¿Qué es el Hato Holstein? Hemos venido trabajando hace dos años, se compraron un grupo de donadoras Hereford, se compraron unos machos, tuvimos la posibilidad de comprar el gran campeón nacional Hereford del año pasado y hemos venido colectando nuestros machos, trabajando nuestras hembras en Potrero para también producir machos, llevarlos a programas de cruzamiento específicamente para producir Bradford y empezar a producir carne en esquemas de cruzamiento tropicales. Las hembras Hereford que ustedes ven atrás mío son unas hembras Hereford que han estado 100% en Potrero, las crías que ven son las crías de ellas y ya están nuevamente preñadas que están mostrando lo que es la fertilidad y la rusticidad de la raza. Ustedes ven la condición corporal de las hembras y de los terneros, 100% en Potrero y damos un poco de suplemento de silo y heno en el Potrero a nivel que vamos rotando los ejemplares. El grupo que están viendo ustedes atrás es un grupo de ejemplares que va ahora para la segunda exposición nacional Hereford y Bradford en Agroexpo que se va a realizar el día 14 de junio y es un grupo que hemos venido trabajando hace un mes. Dentro de las condiciones que buscamos en nuestros ganados Taurus, en Ganadería del Tesoro, es la funcionalidad y el manejo que tienen que tener ellos dentro del Potrero. Buscamos que mantengan un balance, una eficiencia, pero que sea lo más posible en pastoreo. Nuestros ganados los encerramos hace 20 días para empezar a hacer la preparación de lo que va a ser el manejo de cabezal en pista. Los toros los hemos estado colectando en centrales para garantizar una buena calidad y una buena condición del semen. Tenemos disposición de semen de todos nuestros toros. Tenemos en este momento el gran campeón Hereford y el gran campeón reservado. Los tenemos con nuestra ganadería y muchas de las vacas están preñadas de esos toros. La meta de producción de nosotros es ir creciendo el lato Hereford para seguir produciendo machos para programas de cruzamiento. Queremos que el impacto económico fuerte de la raza por condiciones de manejo y de volumen se va a expresar cuando empecemos a multiplicar la raza en programas con Brahman, produciendo muchos F1 y que ahí tengan el impacto económico con carne de buena calidad y carne que se va a producir en corto plazo. Con nuestro ganado Cimental, que es una tendencia ya doble propósito, los machos van a programas de cruzamiento, a Magdalena Medio. Con esos machos esperamos producir hembras F1 Cimental, programas de muy buena calidad. Ya todos sabemos que como receptoras son excelentes madres, son muy buenas receptoras, son hembras que se dejan de reemplazo y seguir manejando nuestras hembras Cimental en una lechería especializada. El promedio en este momento de la finca estamos en 24 litros de leche, juntando lo que es el Cimental y el Holstein. La mayoría de nuestras hembras Cimental y Holstein están en primer parto. Tenemos tres hembras de segundo parto que van para el concurso lechero de la exposición Cimental en el Agroexpo. Dentro de los animales que tenemos Cimental que van para pista, también tenemos la gran campeona de la Feria Bucaramanga del año pasado. Es una de las hembras que está repuntando para el concurso lechero. Y las otras hembras que van para pista, Cimental, que no van para el concurso lechero, que están 100% pastoreo con el lato Holstein y se suplementan al momento del ordeño. El promedio general del Cimental se le está dando para el reto. Nosotros acá en San Ignacio pesamos la leche semanalmente y vamos llevando la curva de producción de cada una de nuestras vacas. Y en función de esa curva de producción vamos nivelando las dietas de los ejemplares. Tenemos hembras Cimental que nos están pariendo una vez al año. Estamos mostrando la rusticidad de la raza y sobre todo son muy buenas donadoras. Estas hembras ya en su parto natural utilizamos toros como diadora, que es otro toro que es un toro doble propósito, es un hijo de Dionís, positivo en musculatura, en tamaño, en estructura, con buena conformación de ures. Y utilizamos también a Walbrand, que es otro toro que va a la línea Dórex. Y eso es lo que estamos buscando, que nuestra genética Cimental acá esté expresando lo mejor de la genética alemana y austriaca, pero con un impacto para la ganadería colombiana. También quiero hablar un poco de nuestro bato Holstein porque son unas vacas de muy buena genética que se han hecho con selección y están siendo la base para nuestro programa de girolando. Estos son hembras de primero y segundo parto que se les da exactamente el mismo manejo de las Cimental y las estamos trabajando también en programas de aspiración con los mejores toros guir y con los mejores toros Holstein. Dentro de nuestra genética Holstein tenemos hijas del Atwood, tenemos hijas del Goldwing y las estamos trabajando con el Dorman, con el Cid, con Ocalif, que son toros positivos en ure, de buena estructura y estamos manteniendo la esencia de lo que deben ser animales productivos dentro de todos los tipos de raza. Quiero resaltar que estas son vacas, que ya tenemos, la mayoría ya están preñadas nuevamente y son vacas que llegaron a picar en 28 litros en primer parto. Entonces empieza a ver uno que la dominancia genética que nos puede tener estas vacas Holstein para cruzar con guir y producir girolando va a ser muy alta y tenemos asegurado un buen resultado. Seleccionamos los mejores toros guir y como les mencioné antes, estamos seleccionando la mejor genética Holstein del mercado. Entonces es muy importante el énfasis que hacemos dentro de nuestra genética, el manejo que queremos que siga siendo un manejo natural, que siga siendo un manejo sobresaliente para poder garantizarle a nuestros clientes que cuando tengan genética del tesoro en nuestras razas Tauros que manejamos en la Sabana de Bogotá, se estén llevando lo mejor de lo mejor. Quiero invitarlos a que nos acompañen en Agroexpo 2015. El primer fin de semana vamos a estar participando con nuestras vacas guir, con nuestros ganados Brahman, Gusera, vamos a estar también con nuestras vacas guir en los concursos lecheros. En el segundo bloque vamos a estar participando con nuestro ganado Herford, en la segunda nacional Herford. Y en el tercer bloque, ya terminando Agroexpo, vamos a estar con nuestros ganados Cimental para hacer una participación muy nutrida de lo que es ganadería del tesoro y para que ustedes puedan contar con la excelencia, mejoramiento genético y sobre todo calidad de lo que se está trabajando en ganadería del tesoro en cada una de sus seccionales y con cada una de sus razas. ¡Gracias!